en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, es una de las mezquitas más grandes del mundo, esta mezquita fue construida por el jeque árabe, Sayed Sultan Al-Nayan, fíjense que este señor, pues falleció en el 2004, y nunca la pudo ver concluida, porque pues fue inaugurada en el 2007, tiene más o menos una capacidad, para albergar a 40 mil personas dentro, es bastante grande, así como la están ahorita mirando, es impresionante, es muy bonita, y pues fue inaugurada como les digo, el 2007, el 20 de diciembre, y este señor pues no tuvo la oportunidad, de estar presente ya pues que falleció el 2004, y él como voluntad pidió ser pues enterrado aquí mismo, el cual se ubica a un costado de la mezquita. ¡Gracias! 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 Fíjense que la entrada es totalmente gratis, abren a las 9 de la mañana, salvo sus protocolos ahí, ya recorrimos todos aquí, por aquí sus pasillos, etcétera, y está muy, muy bonito, pues es muy, muy interesante, si algún día andan por acá, pues dense la vuelta, es algo impresionante. ¡Gracias! 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 Aquí nos llevan en el carrito de regreso ya, porque la gente, es demasiado calor, a pesar de estar en octubre, con temperaturas bastante altas, y nos llevan en el carrito para, ya para que, podamos salir de aquí de la mezquita, ya que a las 12 exactamente, es hora del rezo, ya no puede haber gente, pero es algo impresionante, chequen nada más. Es la mezquita del jeque Zayed, o algo así. Amigos, vamos saliendo aquí, de la mezquita de aquí, en Abu Dhabi, es una mezquita impresionante, grandísima, hermosa, por ahí les grabé unos videos, solamente que, si ustedes notan que, no están hablados, es porque no nos dejan hablar dentro de ellos. Ok, espero les guste, pero, es una mezquita que, junta alrededor de 40 mil, 40 mil, personas al rezo musulmano. Sinceramente, es algo impresionante, se los recomiendo, es algo, único en el mundo. Saludos a todos, de aquí, de Abu Dhabi, en directos árabes, sonidos, si no, te lo platicas. Amigos. 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 CC por Antarctica Films Argentina